Aplicación del lenguaje visual en los videos didácticos Presentan Antonio Macluf Aple y Laura Silvia Inigo de UF de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México Introducción El uso correcto del lenguaje visual es imprescindible en la producción de audiovisuales y videos. Esto parece evidente, pero pocas veces se toma en cuenta. Elementos básicos del diseño gráfico y la comunicación visual, como el color, la tipografía, la simbología y el grafismo, son recursos narrativos en la práctica audiovisual, así como la composición, el balance, el ritmo y la legibilidad, los cuales son indispensables para crear un video o material didáctico, ya que forman parte de la estructura de la imagen y de su estética. El video, como recurso o material didáctico para el aprendizaje, resulta muy atractivo por sus características que lo hacen único. Es portable, fácil de reproducir, combina la imagen en movimiento con el sonido, puede ser de alta definición y es de uso cotidiano en la vida de los estudiantes. En medio del auge digital, en el que se vive actualmente, surge la necesidad de enfatizar el cuidado visual en los materiales didácticos a utilizar, a través del diseño gráfico y la aplicación de reglas y normas del lenguaje visual, para coadyuvar en una exitosa y más efectiva comunicación. La pregunta de investigación de la tesis es, ¿cómo contribuye la aplicación de las normas del lenguaje visual en los videos didácticos para la enseñanza y aprendizaje del diseño gráfico? La hipótesis. La aplicación de las normas del lenguaje visual en los videos didácticos optimiza el proceso de comunicación y así contribuye de manera positiva en la enseñanza y el aprendizaje del diseño gráfico. El objetivo general, analizar cómo y por qué la aplicación de las normas del lenguaje visual en los videos didácticos optimiza y contribuye de manera positiva en la enseñanza-aprendizaje del diseño gráfico. Seleccione análisis de los videos didácticos. Generalmente, los profesores al enfrentarse con un grupo de estudiantes recurren a la gran biblioteca que es Internet para conseguir materiales que coadyuven en su labor. Sin embargo, en algunas ocasiones, sobre todo en el caso de temas especializados, los materiales audiovisuales no existen o están fragmentados. Un alto porcentaje de estos videos, como se analizará más adelante, ignoran los principios básicos. Por ello, es importante familiarizar a los profesores con lo que implica la alfabetización visual para que puedan producir sus materiales didácticos junto con un equipo de profesionales del campo del video. El contenido o tema en todos los videos seleccionados es el mismo. Se centra en las formas y partes de la letra. Es decir, en todos los videos seleccionados es el mismo. Se centra en las formas y partes de la letra. Es decir, la anatomía tipográfica. Se seleccionaron cinco videos para analizar. Estos videos fueron elaborados por diseñadores gráficos para utilizarse como videos didácticos en la formación de diseñadores gráficos. Sin embargo, se observará que a pesar de que estos fueron realizados ex profeso para enseñar conceptos básicos del diseño, en su mayoría no optimizan visualmente el mensaje que quieren transmitir. Al poner atención en el desarrollo de las imágenes y los sonidos, se proponen diferentes conceptos a tomar en cuenta en el análisis de los videos con base en lo propuesto en esta investigación. Los materiales audiovisuales deben ser una pieza bien diseñada gráficamente para que sean más efectivos en su labor informativa o didáctica. Algunas de las características a considerar con atención con lo que respecta a la imagen y el audio, se muestran en los siguientes gráficos. En el siguiente análisis de los videos didácticos, se busca destacar algunas de las interferencias en la comunicación visual y también apuntar aciertos en el diseño gráfico, con base en las normas de composición visual. Las estrategias, las reglas y las técnicas visuales necesitan incluirse en todos los ámbitos de la comunicación visual. Por lo tanto, es importante aplicarse en el video didáctico con el afán de transmitir los mensajes lo más claramente posible y así coadyuvar en el aprendizaje de los alumnos. Estos elementos a considerar, tanto de la imagen como en el audio, forman parte de la herramienta llamada carta analítica por ser testimonio del análisis sobre el video didáctico de esta investigación, las cuales se muestran a continuación. Carta analítica del video 1 Anatomía de la letra Carta analítica del video 2 Anatomía tipográfica Carta analítica del video 3 Partes de la letra Carta analítica del video 4 Introducción a la tipografía Carta analítica del video 5 Typeface anatomy Evaluación de videos sobre anatomía tipográfica En busca de un criterio de evaluación basado en una visión más objetiva que solamente la opinión de si el diseño es bueno o no, se incluyen en el ejercicio estadístico los mismos aspectos esenciales que se plantearon en el análisis de cada video. Para su clasificación, se toman en cuenta cuatro niveles de calidad en el diseño gráfico y la comunicación visual del mensaje. El primero, con la puntuación más baja, un punto, es cuando el tratamiento de los diferentes elementos gráficos interfiere en alto grado, hacen ruido en la comunicación del mensaje. El segundo, dos puntos, es cuando interfieren en menor grado, el tercero, tres puntos, es cuando se comportan de manera neutral sin provocar ninguna interferencia, interferencia y por último, cuando el manejo de todos estos criterios y normas optimizan y coadyuvan en la comunicación, es de cuatro puntos. Cabe aclarar que aunque esta investigación está centrada en la incidencia del diseño gráfico, en lo que se refiere a la imagen como generadora de conocimiento y aprendizaje significativo, de igual forma se evalúa la parte del audio, en donde se aplicó el mismo sistema de evaluación, en el cual los videos con la puntuación más alta deben ser los que propicien una comunicación más clara, libre de interferencias, tanto a nivel visual como auditivo. Los resultados de los análisis por medio de las cartas analíticas se presentan graficados en las siguientes imágenes. gráfica de la carta analítica del video 1 gráfica de la carta analítica del video 2 gráfica de la carta analítica del video 3 gráfica de la carta analítica del video 4 gráfica de la carta analítica del video 5 Gráficas comparativas de los cinco videos en imagen y sonido Resultado del análisis El análisis de los anteriores videos didácticos sobre conceptos de diseño gráfico indicó en la mayoría de los casos poca aplicación de las normas básicas del diseño audiovisual y la falta de participación de profesionales en el área del diseño y la comunicación visual. La alta incidencia de interferencias provocadas por ruidos en la comunicación se refleja directamente en la calidad visual, que bien la podríamos llamar claridad visual del mensaje que se quiere comunicar. Estos son aspectos que merecen atención, en especial en el área didáctica donde se formará a futuros diseñadores gráficos y comunicadores visuales. Conclusiones El video es uno de los medios preferidos por los jóvenes estudiantes en el mundo digital. Por ello, el video audiovisual es uno de los recursos educativos que pueden propiciar el aprendizaje significativo. En muchas ocasiones, tanto los docentes como los estudiantes se encuentran con un problema recurrente al elaborar videos. Reúnen el contenido, escriben el texto, seleccionan las imágenes, conocen los programas o software, pero en el momento de la construcción visual tienen pocas competencias. Primero, para visualizar y segundo, para el manejo de elementos gráficos, por lo que el resultado deriva en un mensaje con diferentes ruidos que interfieren en la claridad visual de la comunicación. Para tener las herramientas adecuadas en la elaboración de materiales visuales, se necesitan entrenar y practicar las técnicas de representación y comunicación visual y pueden enseñarse dentro de las instituciones educativas, ya que la cultura y la alfabetización visual deben ser un pilar de educación integral. Con respecto al complejo mundo de la comunicación visual, es verdad que una imagen dice más que mil palabras en lenguaje visual. De igual forma, en ocasiones, mil palabras no bastan para describir una imagen en el lenguaje hablado o escrito. La interrelación entre estas dos formas de comunicación es más cercana de lo que suponemos. Así como el texto se convierte en imagen y debemos cuidarla como tal, la imagen se convierte en ideas e historias, dos formas de expresión que idealmente interactúan y se complementan. Gracias por su atención.